Vestida de blanco Llegaste a la iglesia Ibas muy contenta con rumbo al altar Ibas muy sonriente del brazo de un hombre Del que me ha robado tu amor sin piedad Después que te hincaste frente al crucifijo Yo quería gritarte e impedir la unión Pero ya mis ojos estaban llorando Me tragué mi llanto y mi amargo dolor ¡Que vivan los novios! Gritaba la gente Y al verte gritaban También yo grité De verte tan linda Vestida de blanco Temblando mis labios Te felicité Que seas muy dichosa Te dije al oído Que vivas gozando De felicidad Pues yo por mi parte Mi amor no te olvido Seguiré llorando Tu amor que se va ¡Que vivan los novios! Gritaba la gente Gritaba la gente Gritaba la gente Y al ver que gritaban También yo grité De verte tan linda Vestida de blanco Temblando mis labios Te felicité